Hoy estoy en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, al norte de Inglaterra, cerca de donde es Liverpool y donde estuvimos viendo el partido de fútbol y hoy estoy muy contento porque hoy voy a visitar un lugar que había estado viendo en YouTube mucho y en Google, etc. que es el Museo Nacional de Fútbol de Inglaterra, entonces voy a ir y vamos a hacer un vlog ahí para ver qué tal está el Museo Nacional de Fútbol de Inglaterra. Estamos llegando ya al Museo de Fútbol, es este edificio, se ve muy lindo, se ve muy angosto, pero bueno, entras allá. Parece que son como cinco pisos de puras exhibiciones de fútbol, entonces vamos a ver de qué se trata. Primero en la entrada nos reciben con todos los equipos que actualmente están en la Premier League. Se ve Liverpool, City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, el Manchester United, Watford, Wolverhampton, el Everton, el Bournemouth, West Ham, Leicester, Brighton, Crystal Palace, Newcastle, Southampton, Burnley, Cardiff, Fulham, y el Huddersfield. Son todos los equipos que ahora están en la Premier League y así es como nos recibe el Museo Nacional de Fútbol en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Bueno, anteriormente el Museo era gratuito, pero ahora cobran 10 libras para poder entrar, que se me hace un precio muy accesible viendo todos los precios que se manejan aquí en Inglaterra, que realmente es un país muy caro. Entonces entramos, ¿no? Bienvenidos al Museo Nacional de Fútbol de Inglaterra. Hoy en Manchester, el City recibe al Chelsea, entonces supongo que por eso están esta jersey del City como la del Chelsea. y bueno, aquí están los trofeos, la Premier League y la FA Cup. Estamos en el primer nivel y bueno, parece que es una galería, no, dice, eh, sí, una galería del juego como tal, de fútbol. ¿Está Michael Jackson? ¿Por qué está Michael Jackson? Ah, miren, precisamente la pregunta dice, ¿por qué está el king del pop, el rey del pop en el Museo Nacional de Fútbol? Así que hasta el 2013 este trato de Michael Jackson estaba en Craven Cottage, que es este, el estadio del Fulham. Y fue puesto en el 2011 por el dueño, por el de ese entonces, Mohamed Al-Fayed, en memoria de su amigo que había ido a un partido del Fulham en 1999. Y ahí está Michael Jackson en el estadio en Craven Cottage en Londres. Cuando el nuevo dueño pidió que la estatua fuera quitada de ahí, Al-Fayed aceptó. Pero para donarla al museo, él es única, diciendo, dando la historia de cómo el fútbol británico emocionó al rey del pop. Entonces, por eso está Michael Jackson en el Museo de Fútbol, miren, historia interesante de Michael Jackson. Iglesias, que el komentario desénero profesionales, que llega a la historia de un museo y el vecino que han visa Portugal, esta interesante porque vean este dije que oprimamos el botón y vamos a ver que nos toca en la ruleta esto somos giant killer en 1959 estábamos en la tercera división el norwood city y produjo un resultado chocante dice venciendo al legendario manchester united por 3-0 mira nada más en segunda vamos a ver segunda ronda bueno estamos fuera somos el manchester y nadie de primera división jugando de visita contra el born y mal de tercera división perdiendo 2-0 mala suerte este museo está tan completo que está la pelota de playa con la que el balón de dar venta chocó frente a pepe reina ocasionando un gol pero no les platico más se los dejo aquí en el vídeo en la que la gente está en el vídeo es un saludo es muy duro es muy duro es una vez más es un saludo es muy duro es un saludo es un saludo es un saludo es un saludo Este museo es muy interactivo, tiene pantallas, todo es una zona interactiva muy muy padre la verdad, y bueno, esta foto esta es épica Bob Pinkley con Brian Clough ¿Qué se habrán dicho estos dos señores? ¿Quién sabe? Solo ellos sabrán Esta colección de fútbol antigua está muy completa, tan completa, que está un balón Garcys, wow, marca mexicana obviamente, dice de 1982 Que, bueno, esta pelota solamente tenía 6 paneles, contrario al resto de balones como este que tenía 32, wow, dato Garcys en el Museo Nacional de Fútbol Británico Vamos a tomar este juego, que es de hacer paredes, tenemos que tocar las zonas, entonces, y pues te da puntaje, es ahí una cápsula, estamos viendo personas adentro, vamos a ver que tal nos va Gracias ¡Gracias! 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 Fue una experiencia muy padre porque hay mucho documentaje del fútbol británico que obviamente el ser mexicano desconozco Pero por ejemplo, esa última sección de las fotos que demuestran toda la sociedad inglesa involucrada al fútbol para mí es sensacional, me encanta toda esa cultura de sociedad con el alto grado de combinación del fútbol Es para mí religioso, el hecho de cómo entran, cómo llegan horas antes del partido, toman una cerveza, se reúnen con sus amigos o el hecho también de que el fútbol afecte su estado de ánimo al menos un par de días Para mí es fascinante y es lo que a veces mucha gente no entiende, que el fútbol para muchos es más que un solo juego donde 22 personas están atrás de un balón tratando de que éste entre a las redes de la portería Pues éste fue mi visita al museo nacional de fútbol británico en Manchester y pues espero verlos pronto, suscríbanse al canal, denle un like, compartanlo y pues nos vemos Nos vemos